Gracias por sus excelentes preguntas y respuestas, pero se nos ha acabado el tiempo. Espero que haya sido productiva y agradable su participación en este original programa multilingüe y multinacional. Para mayores referencias y estudio, pueden consultar su valioso manual de participante ITC. Quisiera recordarles a quienes se interesen en registrarse para el diplomado de la serie anual ITC 2016, que deberán contactar a su coordinador de sede o al ITC directamente para conocer los requisitos específicos para obtener el certificado. Invitamos a todas las organizaciones participantes a continuar promoviendo en su comunidad nuestra noble misión de compartir el conocimiento para un mundo de mayor bienestar. Nuestra cuarta videoconferencia en vivo de la serie 2016, intitulada Emprendimiento y Reinvención en un Nuevo Mundo, se transmitirá el próximo 1 de diciembre con el tema Sincronizando Estrategias y Conocimiento Competitivo a Nuestro Nuevo Mundo, Inteligencia de Mercados y Grandes Datos. Para mayores informes sobre esta serie 2016 de videoconferencias y sus requisitos de certificación, así como fechas y tópicos de otros programas, favor de visitar el portal ITC o contactar ITC directamente. Quisiera invitar a todos los miembros organizacionales de la Red de Conocimiento Global a visitar y utilizar el portal del ITC y la MAC Videoteca Virtual, el recurso de video instruccional en línea más extenso en la actualidad sobre temas relevantes globalmente, donde pueden accesar todos los programas pasados del ITC en inglés y en español. Recordamos que todos los programas ITC son creados y protegidos con derechos de autor de Miguel A. Cárdenas, por lo que no deben ser grabados, almacenados o retransmitidos en ninguna forma total o parcial sin el consentimiento escrito del autor. A nombre de todos nosotros, les agradezco su participación de siempre e interés en este programa. Gracias y nos veremos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.